Muchos me preguntan que si Cristo volverá Ríen maliciosamente igual Dicen que la historia es de envejecer su final Pues no creen que Cristo volverá Es la misma historia que ocurrió en la antigüedad Por las risas, bromas, castañas Pero ellos no saben qué pasó a la humanidad Juicio fino por su necedad Lo prometió y el día llegará Él dijo sí, pronto vendré a buscar A un pueblo que le prometí ser fiel hasta el final Yo sé que Cristo su promesa cumplirá Tu querido hermano que viviendo no estás La vida cristiana en santidad Busca su presencia cada día más y más Porque no estás listo y quedarás A todos mis amigos les doy recomendación Que lean ya la Biblia por favor Encontrarán en ella salvación para su mal Y cuando Cristo venga Y cuando Cristo venga les va a llevar Lo prometió y el día llegará Él dijo sí, pronto vendré a buscar A un pueblo que le prometí ser fiel hasta el final Yo sé que Cristo su promesa cumplirá 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 Gracias.